¡Suscríbete! Buena noche muy movida, seguimos llevándoles la información ahora desde la colonia Orquídeas en la calle 8 y el Pípila donde paramédicos de la Cruz Roja van a darle los primeros auxilios a dos hermanos, dos jóvenes que fueron agredidos a machetazos, es lo que nos comentan. Ya también en el lugar se encuentran elementos de la policía estatal tomando datos de lo sucedido y lo que nos comentan los familiares es que estos dos jóvenes habrían sido corridos de un domicilio y se iban a ir a dormir supuestamente a una chatarrera cerca de aquí y bueno pues el propietario de la chatarrera al pensar que iban a robar pues los agredió. Ellos salieron corriendo y regresaron a este domicilio donde están sus familiares a pedir ayuda, llamaron al 911, arribaron elementos policíacos y paramédicos de la Cruz Roja a bordo de dos ambulancias, les repito dos hermanos heridos con machete por un, el propietario de una chatarrera, esa es la versión que hay, según en esa chatarrera se van a ir a dormir después de ser corridos de un domicilio, no sabemos si de la casa de su mamá, no nos han confirmado bien ese dato, pero bueno pues iban a dormir supuestamente a una chatarrera y el propietario pensó que iban a robar y los atacó. Ahí están ya los paramédicos para darle las debidas atenciones, se habla de que uno de ellos está grave de salud, les repito estamos en calle 8 y el Pípila en la colonia Orquídeas, esta colonia está pegada a colonia Patria, a Chalchihuecan, por toda esta zona. Y efectivamente una noche muy movida, varias accidentes, varias situaciones, toda la semana ha estado así, con varios hechos relevantes y aquí estamos nuevamente llevándoles la información esta noche, de viernes. Aquí está toda la familia, aquí está toda la familia, a este domicilio llegaron, llegaron los dos jóvenes, para pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Amando? ¿Qué? ¿Que no grabes? Bueno les repito, me encuentro en calle 8 y el Pípila en la colonia Orquídeas. Esta colonia está pegada a colonia La Patria y Chalchihuecan, donde elementos de la policía estatal están tomando datos de lo sucedido y paramédicos de la Cruz Roja auxiliando a dos jóvenes que fueron agredidos a machetazos presuntamente por el dueño de una chatarrera, a donde esos muchachos supuestamente ingresaron o estaban intentando ingresar para dormir, luego de ser corridos de algún domicilio, que no tenemos bien el dato de quién es. Llevaban, nos dicen, una sábana, una colchoneta y pensaron que ahí llevaban cosas robadas. Esa es la versión que nos da la familia. Y ya están aquí técnicos en urgencias médicas brindándole las debidas atenciones a estas dos personas que se encuentran, al parecer una de ellas grave de salud. Les repito, calle 8 y el Pípila, la colonia Orquídeas. Esta colonia nos dicen que todavía no está dada de alta. Ante el municipio. Y pues esta es la situación, es lo que nos, lo que refiere la familia que dijeron los lesionados. Es en la zona norte, es todavía más para atrás de Río Medio, es a un costado de la autopista, por la Chalchihueca, por la colonia Patria, Camino Real, la calle. La verdad es que es una colonia muy, muy alejada, con difícil acceso. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Le dieron a dos personas. Gracias, gracias. Oye, ¿los conocen ahí o no? Sí. Lo vi, lo que pasó en la noche. Los menos chismosos. En el centro. Como primera persona. Lo vi, vi lo que pasó anoche. Ah. Venía de la escuela. También los del centro. Pues así, pues los familiares están algo molestos por esta situación. Y había pasado una acá abajo, ¿no? Ajá. Sí, ya hemos andado de arriba para abajo. La del vecino, chifo coja. Ajá. ¿Usted también estaba ahí? Pues aquí están. Uno de ellos indican que está grave de salud. Y aquí está la movilización por parte de paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron a bordo de dos ambulancias. También elementos de la policía estatal, aquí a la calle 8 y el Pípila, en la colonia Orquídeas. Lo que nos refiere la familia es que son hermanos, los lesionados. Uno de ellos, al parecer de gravedad, habrían ido a un domicilio. Bueno, a una chatarrera, según a dormir, ya van una sábana y unas colchonetas, pero según los confundieron como asaltantes y el propietario de la chatarrera los agredió. Buenas noches. Oiga, ¿ya tienen identificados a los que agredieron a sus familiares? Sí. Dicen que es una chatarrera, ¿no? Sí, acá atrás de la primaria niñosa. ¿Sabe cómo se llama la chatarrera? No, nada más es que al hombre le dicen Gaby. 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 Pues ahí está. Ahora, prefieren que el agresor es identificado como Gaby, presuntamente dueño de una chatarrera. Y siguen ahorita los paramédicos dándole las debidas atenciones para determinar si los trasladan o no a un hospital, pero se hablaba que uno de ellos está grave. Estamos en la colonia Orquídeas, esta colonia pegada a Chalchihueca, colonia Patria, Río Medio está un poquito más lejos. Estamos cerca también de la calle de nombre Camino Real. ¿Qué otra colonia hay por aquí? ¿Eh? Las granjas, granjas de Río Medio, ¿no? Granjas de Río Medio, toda esta zona, en la zona norte, en una colonia difícil de ingresar, la verdad es que sí se nos complicó un poquito. También hay entrada por la autopista. En Cardela, Veracruz. Una noche muy movida, varias situaciones que se han registrado en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Pero también la semana, ¿eh? Ha estado pesadita. Varios accidentes, varios atropellados, varios heridos por agresiones, varios robos, de todo, de todo un poco en Veracruz y Boca del Río. Y apenas se inicia el fin de semana. El primer viernes de, primer día de marzo. Y pues anden con cuidado, si van a andar en la calle, manejen con mucha precaución, caminen con precaución. La verdad es que hasta eso, si van a tomar, no manejen. Porque ustedes están viendo que, pues sí, todo está, si hay varios, varios, varias situaciones aquí. Dijeron ustedes, el chamuco anda suelto. Y ya vemos que ingresaron una camilla al domicilio, van a trasladar a uno de ellos. Para quienes apenas se conectan, estamos en la colonia Orquídeas, en calle 8 y el Pípila. Donde dos hermanos fueron agredidos a machetazos por un sujeto identificado como el Gaby. Al parecer propietario de una chatarrera. Según las versiones que nos dieron los familiares, es que los lesionados iban a ir a dormir a ese lugar, a ese negocio. Pero el propietario supuestamente los confundió. Según que sí medio los conoce, pero los confundió. Pensaron que iban a robar. Sacó el machete y les dio. Ellos salieron corriendo y vinieron aquí a pedir el apoyo de sus familiares. Llegando primero elementos de la policía estatal y posteriormente los paramédicos a bordo de estas dos ambulancias. Presentan lesiones en las manos, en el cuerpo, en los brazos. El que va en la camilla sería el más grave. Va a ser trasladado a un hospital para su atención médica. Y ya los familiares acudirían a la fiscalía a denunciar. Sí, nos dicen que sí, es a un costado de Costa Dorada. También está cerca, costado de la colonia Patria, Chalchihueca. Están un poquito alejado de Río Medio, pero cerca de granjas de Río Medio. Digamos que esta colonia está en el centro de todas esas que les mencioné. Aquí en la zona norte del puerto de Veracruz. Bueno, les repito ya para un resumen rápido. Los lesionados nos dicen que son hermanos. Ellos supuestamente fueron corridos de un domicilio, no sabemos de quién. Y con sábanas y una colchoneta se metieron o iban a ingresar a una chatarrera, resultamente para dormir. El propietario, o al parecer quien es propietario, pensó que iban a robar. Sacó el machete y los tundió ahí. Ellos como pudieron salieron corriendo y pidieron apoyo a sus familiares. La chatarrera está cerca de aquí, son como unas tres cuadras nos dicen. Y bueno, pues esa es la versión que ellos dieron a sus familiares y los familiares a nosotros y también a las autoridades. A los policías estatales que llegaron aquí a tomar datos de lo sucedido, esas son las versiones. Y bueno, pues vamos a seguir al pendiente, muy atentos a sus reportes. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por enviarnos información a través de nuestro WhatsApp 2291-172344 y también al inbox. Muchísimas gracias. Gracias, es un viernes muy, muy movido, un fin de semana que apenas va iniciando. Buenas noches. Pues esa es la versión, es la versión que nos dan. Si los lesionaron por otra situación, pues ya no hay quien aquí nos lo pueda confirmar o nos pueda relatar. La familia es lo que nos comenta. Bueno, seguimos al pendiente. Muchas gracias a todos, que tengan excelente noche. Por favor, cuídense mucho. Cuídense, porque si no van a salir en Veracruz en alerta, ya saben, ahí vamos a estar. Al pendiente. Buenas noches para todos. Gracias.